¡Somos de San Miguel de Congaia! ¡A mucha honra! ¡Y con mucho orgullo! ¡Julio Ventura Arche! ¡Innovando la bandurria guanca baliscana! ¡Y que cante! ¡La sentimental! ¡Aquita Aventura! ¡Para todo el Parú! Puente de San Miguel Puente de San Miguel Puente de La Unión Por favor te pido A nadie le cuentes Lo que he llorado Por mi caja sino Puentecito lento Puente de San Miguel Puentecito lento Puente Bella Unión Por favor te pido A nadie le cuentes Lo que he llorado Por mi caja sino Puentecito de San Miguel Puentecito de San Miguel Testigo de mi sufrimiento No le cuentes No le cuentes a nadie La vida que estoy pasando Solo tú sabes Porque no te llevas Todas las penas Lo que he llorado Por mi caja sino Ríos que corre 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 por mi caja sino Que hoy ya tengo otro mejor Que hoy ya tengo otro mejor Así no es ¿Ah? No estoy de acuerdo ¡Hala! 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 Para el consorcio Centauro Poder Vega Bravo Siempre trabajando por Huanca Huanca Las manos arriba Las manos arriba Las cheras arriba Los hermanos Marco Ian César Ian Están de Ventura Zapatea 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 Es el grupo Encanto de Andarae Toma Toma Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Toma